Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, ahora estamos aquí cortando ruta nuevamente a esta hora. No tenemos respuesta del Intendente. Y bueno, vinieron los gendarmerías, policías, sacarnos información más o menos, qué es lo que estamos solicitando. Nosotros queremos entrevistar con Intendente. Como funcionario del pueblo público, necesitamos que sea nexo para poder conseguir audiencia al gobernador. Ahora sabemos que la empresa Agua del Norte es una pantalla del gobierno, que no decide nada, absolutamente nada, porque hablamos con el encargado, nos decían, mira, nosotros recaudamos plata para el gobierno de turno, como ha sido Urtubey, ahora está Sanz, toda la plata va ahí. Entonces nosotros queremos, yo creo que el último funcionario que puede decidir este, es el gobernador. para decir qué se va a poder hacer, se va a la planta depuradora, qué mejora va a tener, si hay un puente colgante para que la cloaca pase, pase para otro lado del río, porque hay una otra planta depuradora, otro lado. Y bueno, estamos aquí. Nosotros vamos a ir a la puerta del Intendente, así como un grupo más grande vamos a ir, para pedir que nos atienda el Intendente, para poder que llame la gente ceremonial de Granburgo, para poder decir cuándo nos atiende el gobernador. Con respecto a la llegada del gobernador la semana pasada, ¿le pudieron hacer este planteo de la situación que se vive en la comunidad? No, no, no. Otro que pensábamos que se iba a mejorar, pero finalmente se empeoró. Bueno, cuando vino el gobernador, nosotros teníamos otro problemita, y había gente que estaba ahí, pero no plantearon el asunto. Ahora estamos viendo que se ha empeorado con el agua depuradora, así que por eso estamos aquí. Nosotros no estamos pidiendo trabajo, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Yo lo que quiero es que nos solucione la planta depuradora, porque afecta a la comunidad, especialmente a los chicos que están con diarrea, están con desnutrición. Estamos contaminados, estamos enfermos, especialmente a los chicos. Y mira, ahora se murió una persona ahí, no se sabe de qué se murió. Y bueno, así sucesivamente van muriendo los habitantes de La Pachuna, sin saber qué es lo que está pasando. Y bueno, así sucesivamente van muriendo los habitantes de La Pachuna, Y bueno, así sucesivamente van muriendo los habitantes de La Pachuna, sin saber qué es lo que está pasando. Y bueno, así sucesivamente van a ver. 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 Y bueno, así sucesivamente van a ver.